Estás escuchando a DJ Master Recurro lentamente cada parte de tu ser Quiero seguir contemplando tu cuerpo de mujer Besar tu piel, beber tu amor Y unas lágrimas que brotarán de dolor Besar tu piel, beber tu amor Y unas lágrimas que nacerán en amor Estoy recorriendo tu cuerpo, tu mirada fija en mí Nuestros cuerpos se están consumiendo Y la noche empieza a vivir Recurro lentamente cada parte de tu ser Quiero seguir contemplando tu cuerpo de mujer Besar tu piel, beber tu amor Y unas lágrimas que brotarán de dolor Besar tu piel, beber tu amor Y unas lágrimas que nacerán en amor Besar tu piel, beber tu amor Y unas lágrimas que brotarán de dolor Besar tu piel, beber tu amor Y unas lágrimas que nacerán en amor Y unas lágrimas que nacerán en amor Amigos, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amigos, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amo su inocencia Amo su inocencia Diecisiete años, amo sus errores Diecisiete años, soy su primer novio Diecisiete años, su primer amor Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Le tomo la mano y siente algo extraño Le abrazo, me abraza, empieza a temblar A temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación Así, en su vida, así, en su vida Que si eso es el amor Estás escuchando a DJ Master Tímida, inocente, tiene la mirada, el plomo, la mano, y siente algo extraño La abrazo, la abraza, empieza a temblar, a temblar de miedo Diciéndome que nunca había sentido sensación así en su vida Así, en su vida Que si eso es el amor, que si eso es el amor, que si eso es el amor, que si eso es el amor Que si eso es el amor, que si eso es el amor, que si eso es el amor Música Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre, hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor Y tú que crees, que eso es muy normal Acostumbrado, estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad, me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti Música Y tú te vas, jugando a enamorar Todas las ilusiones, vagabundas que se dejan alcanzar Y lo verás, que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Música Y tú te vas, jugando a enamorar Te enredas por las noches, entre historias que nunca tienen final Te perderás, dentro de mis recuerdos, por haber mucho llorado Música Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado en nada mi sentir Aunque me haces mal, te quiero a ti Mi corazón es daño Mi corazón es daño de dolor ¿Cómo evitar que se fracture en mil? Acostumbrado, estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad, me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti Y tú te vas, jugando a enamorar Todas las ilusiones, vagabundas que se dejan alcanzar Y lo verás, que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Incondicional Y tú te vas, jugando a enamorar Te enredas por las noches, entre historias que nunca tienen final Te perderás, dentro de mis recuerdos, por haber mucho llorado De Iztapalapa, para el mundo, con amor, Los Ángeles Azules Yo quería hacerte más feliz Y te acostumbraste tanto, mi amor Que mi corazón estalla de dolor Y tú te vas, jugando a enamorar Te enredas por las noches, entre historias que nunca tienen final Te perderás, dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar Te perderás, dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar Estás escuchando a DJ Master ¡Adiós! 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 Seguimos gozando Lamento en la selva Volverlo en Perú ¡Vuelve allá! ¡Vuelve allá! ¡Vuelve allá! ¡Vuelve allá! ¡Vuelve allá! Estás escuchando a DJ Master Lamento en la selva ¡Vuelve allá! Volverlo en Perú ¡Vuelve allá! 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 Hoy te he visto Con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegiala de mi amor Tú sonríes Sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor articles Paida con la típica ¡Hey! Colegiala, colegiala Colegiala lind Phu Colegiala, colegiala anunciaste coqueta Colegiala ven dime que si Colegiada, colegiada, colegiada linda, colegiada Colegiada, docente, coqueta, colegiada bendita que sí Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiada de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo, colegiada de mi amor Colegiada, colegiada, colegiada linda, colegiada Colegiada, no seas tan copeta, colegiada bendita que sí Colegiada, colegiada, colegiada linda, colegiada Colegiada, no seas tan copeta, colegiada bendita que sí Colegiara, colegiara, colegiara linda, colegiara, colegiara no seas tan copeta Colegiara, 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 colegiara linda, colegiara, colegiara no seas tan copeta Ahora si, para todas las mentirosas Con los pirnos Estas escuchando a DJ Master Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Goza mi cumbia, mi amor Cumbia peruana Dices te quiero, te quiero mi amor Pero lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Y en el vacilón del amor Y en el vacilón del amor Estas escuchando a DJ Master Y para todas las mentirosas Monos pirnos Monos pirnos Baila, baila mentirosa Ay, 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 ay Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Y con los perlos Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Y con los perlos Y con los perlos Para todas las mentirosas Ay, vida mía Estás escuchando a DJ Manstead Hombre, si te quiero, tú no tienes, tú no tienes Hombre, si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor tío Que me hiciste que no puedo Con formarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí, que nadie sepa a mí sufrir No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí, que nadie sepa a mí sufrir Moriré de amor sin que nadie sepa a sufrir Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí, que nadie sepa a mí sufrir No hay cuidado que la gente de eso no se enterará No hay cuidado que la gente de eso no setitra No hay cuidado que la gente de eso no se enterará ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estás escuchando a DJ Master! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!